Hablando del cultural, nosotros el año pasado habíamos ganado un proyecto que se hizo también por la red cultural de nueve comunas que estamos juntos y bueno, nosotros San Carlos Norte fue una de las privilegiadas, elegidas y ya nos mandaron la plata y ya estamos trabajando en el museo porque ese fue el proyecto que se pidió fue para hacer lo que era antes la rama, ramos generales que era donde vivió José Pedroni una parte del centro cultural que van a estar el domingo pero estamos haciendo la otra parte donde va la torre y todo que eso se ganó el proyecto y la plata ya la mandaron así que con eso vamos a empezar, ya empezamos a trabajar y que va a ser un museo, el museo pedroniano que está en el centro cultural lo vamos a pasar directamente a esa sala que se va a hacer con la torre como era antes, una especie de maqueta digamos o bien, no sé bien decirte ahora el nombre pero bueno, va a quedar una réplica digamos de lo que era donde vivía antes José Pedroni José Pedroni, claro, que hoy está dentro de, decíamos, del salón cultural cuando hay eventos también, obviamente debe ser un poco engorroso tener los objetos allí donde se va a tener su propio espacio así que eso, no, porque a lo mejor gente pasa y mira y quiere preguntar o algo, bueno, ahora va a estar enterada de que eso va a ser, fue lo que se ganó y por eso se empezó a trabajar, o sea que ayer abrieron cimiento, lo rellenaron y bueno, ahora durante la semana vamos a ver hasta donde alcanza pero tenemos fe que lo vamos a terminar así que va a quedar muy lindo y vamos a tener el museo de José Pedroni aparte del centro cultural porque ahí siempre se hacen espectáculos y tenemos ese miedo de que toquen los libros o algo entonces ya ahí va a estar apartado y va más seguro, así que la cultura, como dijimos desde el principio, nos dedicamos bastante a educación y salud Claro, ¿y cuánto van a invertir, Carlos, en el Museo Pedroni? Y bueno, esta vez nos mandaron para empezar 18 mil pesos, vamos a ver de acá más en qué, cómo se va a mover la plata o qué nos van a mandar o si después tenemos que seguir, tenemos... Pero bueno, la iniciativa ya está, el puntapié inicial ya está y bueno, nosotros no perdemos tiempo en eso porque la plata se desvaloriza Claro Y entonces, ni bien llegó empezamos a trabajar Claro, ¿y cuándo piensan inaugurarlo? ¿Tienen una fecha estimativa? No, 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 eso... Todavía no, de acuerdo Todavía está verde, pero... Pero no, no, yo pienso que, qué sé yo, no sé, el año que viene Tenemos en cuenta ahora que estamos un poco con el tema de la campaña, de la elección Y supone que, bueno, si llega, si llega a seguir Chavarini o gana la otra chica de Maillet, bueno, espero que esta obra... Tendrá que seguirla Claro, que no quede, pero hay que seguirla porque ya está firmado el convenio y todo, así que... Que es nada más que eso, para que la gente sepa, ya que estábamos hablando de cultura, lo que se está haciendo y muchas querían saber No, 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 no...